Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad les doy la bienvenida a la unidad 3. En la unidad 3 hablaremos acerca de organismos multilaterales que afectan el comercio mundial. En un país cada vez más globalizado, cada uno de nuestros vecinos internacionales, nosotros mismos como Estado Social de Derecho. Como país nos interrelacionamos con nuestros vecinos. ¿Cuál es la idea del comercio internacional? Que podamos eliminar todas las barreras arancelarias, mitigar los impactos negativos económicamente que tiene el intercambio entre los países, pero algún día llegar a eliminarlas. Pero pensemos en el número de países que hay en el mundo, solamente en Latinoamérica, nuestros vecinos. Si no hay una organización que medie, que arbitre de alguna manera, que tenga unos lineamientos que sean vinculantes de ejecución obligatoria para los países, esto sería un caos. Cada uno hace lo que quiere y eso no puede ser. Además que teniendo ideologías tan diferentes como la de los vecinos o como otras personas que bueno, no todos somos de la misma ideología, esto causaría algunos problemas. En este caso, la Organización Mundial del Comercio tiene unos lineamientos que permiten que medie, que haya cierto consenso entre los bloques, pues, entre los grupos de países. Vamos a ver hasta dónde puede llegar el organismo multilateral. ¿De acuerdo? Porque el intercambio está muy bien, pero hay que saber hasta dónde podemos llegar, que se vuelva norma. También veremos un ejemplo, un ejemplo básico, de un empresario colombiano, juicioso, de la tierra, bonito, no, millonario no. Resulta que fallece un familiar y le deja una herencia jugosa, un dinerillo. Él siempre tuvo el sueño de tener un plan de mercadeo de marketing internacional para su compañía. Es un microempresario. Hace productos de muy buena calidad. Entonces, aquí vamos a contar la historia de qué es lo que tiene en cuenta, cómo lo hace, cómo comienza a involucrarse con el marketing internacional y cuáles son los resultados, cuáles son las consecuencias, si son óptimas, si son de beneficio o de pérdida para la compañía. Ahí llegó el empresario. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a desarrollar un caso. Lo estaremos viendo para que ustedes se den cuenta y lo apropien, se pongan en sus zapatos. Espero disfruten el aprendizaje. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.